Música Hola, sean todos bienvenidos, el día de hoy les voy a enseñar a elaborar esta linda diarema navideña con unos piecitos de elfo o duende Así que acompáñame a ver el siguiente tutorial y si al final del video te gustó no olvides darle un like, manos a la obra, comencemos Vamos con las piernitas de nuestra diarema y para esto vamos a utilizar fieltro, yo estoy utilizando fieltro en color beige, puedes utilizarlo en color blanco Y las medidas son aproximadas, tú puedes hacerlo mucho más grande o puedes hacer las piernitas más pequeñas, puedes hacerlas de santa o puedes hacerlas de duende o de renito En este caso vamos a hacerlas de duendecito y lo que haremos será recortar cada una de nuestras tiras y posteriormente esto lo puedes coser o lo puedes pegar En este caso yo lo que voy a hacer es pegar para que sea un poquito más rápido y práctico Voy a unir mis laterales más largos uno encima del otro y posteriormente voy a girar mi pieza para que me quede esta especie de tubito El cual va a ser la piernita de mis duendecitos A continuación vamos a rellenar nuestras piernitas con guata o con relleno para almohada Y si no tienes, bueno pues con cualquier algodoncito que puedas rellenar para que estas te queden firmes y paraditas al momento de pegar sobre la diadema A continuación vamos a recortar unos pedacitos de fieltro en color verde Algunas tiritas puedes hacerlas en color rojo o con vinil o fieltro o con brillitos, lo que tu gustes Y vamos a simular como las medias o las rayitas que tienen las medias de los elfos Yo voy a poner entre 5 y 6 rayitas por cada piernita Incluso lo puedes hacer de muchos colores, agregar diamantina o poner más colores de fantasía Aquí si echa a volar tu imaginación Y bueno aquí ya tengo una piernita y a continuación vamos a elaborar los piecitos Los colores los vamos a hacer con foamy diamantado Las medidas aparecen en pantalla, lo que voy a hacer yo es ponerlas de frente Si tu no tienes muy buen pulso para recortar así nada más Puedes dibujar los zapatitos con una aguja sobre el foamy En este caso yo los voy a recortar así tal cual a mi gusto y a mi imaginación De esta manera yo voy a hacerle los zapatitos o los piecitos a mi elfo o duendecito Eso si trata de que te queden como lo más paraditos posibles Para que podamos poner en la parte superior un cascabelito o una de esas bolitas de cerecitas rojas Que se ven super super lindas A continuación vamos a pegarle los zapatitos a nuestras piernitas En este caso voy a ponerlo con silicón caliente Puedes hacerlo con silicón frío también si gustas Y vamos a hacer algunas decoraciones con limpia pipas En fin, aquí te puedes poner todas las decoraciones que a ti te gusten para este estilo de zapatitos Puedes ponerles un cinchito dorado, hacer combinaciones con colores cereza Colores negros, colores plata Este es absolutamente a tu gusto y a tu estilo ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez ya tengas tus piernitas listas vamos a pasar a forrar nuestra diadema o vincha En este caso yo voy a utilizar una tira de vinil en color rojo Puede ser listón o foamy Y mi diadema es delgada Si tú gustas puedes utilizar de las más gruesas Pero bueno, este es a gusto de cada uno de ustedes Una vez que ya tengamos nuestra diadema forrada Vamos a elaborar un moñito con las medidas que aparecen en pantalla Esto lo puedes hacer en foamy, guarina, vinil o el material que tú prefieras Incluso puede ser fieltro o tela Vamos a recortar la forma básica Y si tú quieres imprimir los moldes de este tipo de moños Puedes buscar directamente en Google Y poner ahí moldes para moños de vinil O en Pinterest te van a salir muchas ideas padrísimas De cómo puedes recortar y hacer este estilo de moños Una vez que ya lo tengamos listo Vamos a formarlo pegando en la parte de en medio Y a partir de esto Esta va a ser la base que vamos a utilizar Para empezar a poner decoración De igual manera nos va a ayudar para tapar el empate que haremos Entre la diadema y las patitas Las patitas las voy a pegar una por una Y voy a tratar de ir sosteniendo Para que me queden bien bien paraditas No hay necesidad de poner ninguna varilla No hay necesidad de poner ningún alambre Porque pudiera llegar a ser peligroso para los niños O para las personas que lo utilicen Así que nada más Simplemente pega y sostén lo suficientemente fuerte Para que no se te vayan a caer O se te vayan a ir de lado No hay necesidad de poner ninguna varilla No hay necesidad de poner ninguna varilla A continuación vamos a decorar Aquí voy a poner esta noche buena Que la compré en 11 pesos en paticina Ahorita ya hay muchas cosas de remate navideño Porque ya es muy muy poquito Entonces pueden ir a checar a las tiendas Hay bastantes descuentos Y están súper súper buenos Voy a pegarle esta noche buena Igual le puedes poner cualquier florecita O incluso ponerle otro moño más Aquí echa a volar totalmente tu imaginación Y pon los detalles que más te gusten Y te parezcan bonitos Yo voy a terminar de decorar Con estos limpia pipas Los cuales voy a enrollar con un palito Para que me queden así como muy juguetones Y se vean súper bonitos Ya puestos sobre mi diarema Y estos los voy a poner directamente Por la parte de atrás de mi moño Para que se vea como si estuvieran saliendo O saltando del moño Al igual que las piernitas de mi elfo Al igual que las piernas de mi elfo Y de esta manera es como terminamos Este lindo detalle y accesorio Si te gustó el video pudieras apoyarme con un súper like No olvides suscribirte al canal Y les estaré subiendo más videos en el transcurso de la semana Que Dios me las bendiga y feliz inicio de diciembre Hasta luego